El tradicional mercado de los martes abandonará el recinto ferial de los huertos para ser trasladado durante este verano a la avenida Marqués de Molins y calle Luis Barcala. El jueves de la semana pasada se recibió el decreto para que en breve se pueda proceder al traslado del mercado a la avenida Marqués de Molins y Luis Barcala. Se trata de una demanda tanto de mercaderes como del comercio local, desde que en 2009 se trasladó el zoco al recinto ferial de los huertos. Con ello se pretende revitalizar el mercado más antiguo de la comarca, que tras las numerosas bajas que ha sufrido de mercaderes en los últimos años, cuenta en la actualidad únicamente con 200 puestos. Una demanda no solo de los mercaderes, sino también del comercio local, de la hostelería, etc., de todo el municipio, que desde el 2009, que se trasladó provisionalmente este mercado a la zona de los huertos, ha llovido mucho y estamos todos deseando que vuelva el mercado. Tenemos la posibilidad en atención a que las obras del AVE, lo que es la losa, prácticamente están finalizadas, con lo cual podemos ubicar el mercado porque es la ubicación más idónea en atención a todos los informes técnicos que dispone la concejalía y, por tanto, en aras de dinamizar el comercio, darle una nueva vida a este mercado tradicional, el mercado de los martes, el mercado, como he dicho, de los más antiguos de la comarca de la Vega Baja, pues volver a revitalizarlo y volver a ponerlo donde le corresponde. El próximo martes se notificará de forma individual a todos los mercaderes el traslado y, a partir de ese momento, se establecerá un plazo de 15 días para formular las alegaciones. Si no, hoy y mañana estará publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y, una vez que se publique también en la sede electrónica, el próximo martes, hoy estamos a martes, el próximo martes será notificado de forma individual a todos los mercaderes en la parada en el mercado actual. A partir de ese momento se abre un plazo de 15 días para formular las alegaciones y, bueno, una vez que se forman esas alegaciones, pues ya se puede hacer el traslado. Mientras que todo eso ocurre, pues continuaremos trabajando, más que nada, como digo, las labores de preencaje, las labores de pintar, etcétera, un poquito ver la ubicación, como digo, provisional un poquito, ¿vale?, para que cuando se dé ese sorteo, que sea un sorteo público, para que no haya, vamos, cualquier tipo de dudas que sea totalmente transparente, pues con ese sorteo, pues ya al siguiente martes, si es posible, colocaremos los puestos en su sitio.